¿Qué es el sistema informativo? Es un sistema informativo que va a estar ubicado en la página web de cada cadena de supermercados que está obligada a adherir a este programa, con la información de mil productos de cada uno de los locales que dispongan en todo el país. Van a estar los mil productos en la página web a tiempo constante, se van a modificar a medida que se vayan modificando los precios y algo importante también, va a haber una posibilidad de revisar el archivo. O sea, nuestra preocupación cuando hablamos con Blanco Muño era saber si yo puedo consultar los días pasados para comparar los precios del día con los del mes pasado, los de la semana pasada y eso va a estar. Va a haber sanciones para los que no adhieran y va a haber sanciones para los que incumplan. O sea, cuando el consumidor ve un precio y va al local y no está, hay un incumplimiento, el consumidor lo puede denunciar. Eso va a tener una penalización económica que va a poder ser apelada por las grandes cadenas, pero tiene que ser pagada en primer lugar. Es una buena herramienta para tener precios de referencia, para saber cuál es la cadena que está cerca de nuestra casa, que vende más barato o que tiene mejores precios. Lógicamente, la información no resuelve el problema central que es el aumento de precios. Nosotros hemos notado, a partir del anuncio de la devaluación y de la aplicación de la devaluación, subas muy fuerte 20% de un producto en forma abrupta. Ahí no hay justificación. Son aumentos preventivos cubriéndose de lo que iba a ser luego la devaluación de la moneda. Bueno, Precios Cuidados sigue teniendo vigencia. Acotado, se redujeron casi 200 productos, se eliminaron productos principales como la carne, la carne vacuna, la carne aviar, el pollo, la fruta, las verduras, las marcas de leche. Tiene diferencia. Es un sistema informativo. Precios Cuidados es informativo, pero a la vez le permite al usuario ir a comprar el producto eligiendo de la canasta de Precios Cuidados en la variedad que tiene para poder seleccionar. Hoy, dada la coyuntura actual donde la inflación se ha disparado a valores, bueno, tuvimos el dato del aumento del costo de vida en capital, 4%, 3 y pico por ciento el mes anterior. Todos sentimos el impacto de la inflación en nuestro bolsillo. Hemos perdido poder adquisitivo. Podemos hablar de los productos de consumo masivo de un aumento del 40, 50 por ciento. Medidas el gobierno tiene que tomar. No ha tomado ninguna hasta la fecha. Esta es una medida informativa. Ayuda al derecho a la información. No resuelve la cuestión de fondos.